Aproximadamente a las 2 de la madrugada de la pasada jornada, un trágico accidente sucedió en Comarapa, cerca de Santa Cruz. Una veintena de heridos es el resultado, que llegaron a diferentes nosocomios de Santa Cruz y ellos cuentan lo que les tocó vivir. Mujeres, niños, personas de la tercera edad, 33 en total fueron los heridos del trágico accidente en la carretera Cochabamba. Exactamente la subida al Quimi, donde desde el mediodía de este jueves empezaron a llegar los heridos hasta Santa Cruz para recibir atención médica en dos nosocomios de la ciudad. No sé, no tengo ninguna, todavía no los han revisado, pero tengo golpes, mi hijo también tiene golpes. ¿Sola venía con su hijo o venía con su hijo? Sola con mi hijo nomás. El otro nosocomio que también recibió a los heridos fue en la clínica Meléndez, en donde sobre todo hubieron dos niños que llegaron con golpes y lesiones. Sola, mi suegra, mi cuñada está herida, está acá ya. Y no sé, la verdad no sé todavía, no estoy bien informado. Están heridas en este momento, ¿qué daño? Está quebrada la clavícula, un golpe, la niña igual está quebrada acá. Según los heridos no encuentran explicación del por qué el bus se embarrancó en el lugar. Nos hemos bajado, el chofer nos dijo, el ayudante nos dijo, pueden bajar a orinar, nos hemos bajado todos a orinar. Luego, ni un kilómetro creo que no hemos avanzado y ahí es donde nos hemos embarrancado. ¿Qué de la familia, señora? Con mi hijita de cinco años. ¿Qué tiene su hija? Está dolorida todo el cuerpo. Hasta el momento se conoce de que 20 son los heridos que habrían llegado hasta Santa Cruz para recibir atención médica. Sin embargo, de ellos, hasta el momento no hay ninguno de la claveidad. ¡Gracias!